Así como me ven, con este aire de caserona francesado y suntuoso, cuento en mi haber con una historia nada peculiar, es más, una historia atribulada, diría yo, por los momentos que aquí se vivieron en tan solo seis meses de mi existencia centenaria. Durante el porfiriato, cuando las mansiones y sus dueños pretendíamos ser parecinos, se construyeron casonas similares a mí. Mis muros fueron levantados casi al final de aquella época de exquisiteces y refinamiento, en el año 1908, justo aquí, en el número 35 de Río Olerma. Me construyó el arquitecto Manuel Estampa, con la intención de traer a vivir aquí a su familia. Sin embargo, apenas unos años después, en 1913, vi salir a la familia Estampa huyendo de esta ciudad por los trágicos diez días de cañonazos y balas que sufrimos en esta que fue la región más transparente del aire. Fueron días saciagos que acabaron con la vida de mucha gente, entre ellas, la del presidente Francisco I. Madero y la del vicepresidente Pino Suárez. Justamente, a la muerte de Madero, se levantó en armas el varón de cuatro ciénagas, de quien les quiero contar. Un hombre gigante y corpulento que dejaba colgar sus largos brazos de aquella imprescindible chaqueta kaki. El varón usaba también unos espejuelos redondos, casi diminutos, en comparación con su aletargada barba blanca. Siendo gobernador de su estado natal, Coahuila, Venustiano Carranza, se negó a reconocer a la nueva dictadura comandada por el usurpador Victoriano Huerta. Armó a su gente y se lanzó a la lucha, autonombrándose primer jefe del ejército constitucionalista. Aquellas fueron las primeras zancadas del caudillo rumbo a la silla presidencial. A finales de 1919, con asombro vi cruzar por esta puerta a un acongojado Venustiano Carranza. Razones para sentirse apesadumbrado, seguro tenía varias. En primer lugar, la muerte de su esposa ocurrida apenas unos días antes. Y en segundo, el tufo de una insurrección más en su contra, encabezada por uno de sus incondicionales. Le decían el manco de Celaya, General Álvaro Obregón. Puedo asegurarle sin duda que aquellos seis meses fueron los más intensos de mi historia. Durante el rumor de la noche, aún resuenan los pasos de este hombre sobre mis pisos de parquet. Me sobrecoge aquel golpeteo de sus botas militares recorriendo los pasillos, y me inunda una sensación de furia y desesperación, cual bestia que, aunque poderosa, se sabe acorralada. Por las mañanas, la promesa del alba volvía al hombre más terzo. Siempre de gafas oscuras, se hacía acompañar de sus hijas Julia y Virginia, y el esposo de esta última cándido, para tomar el desayuno en este sobrio pero elegante comedor. A ratos aquellos momentos de paz eran interrumpidos por fugaces arrebatos de vejez. El de barba blanca detallaba sin más explicaciones, instantes de su glorioso pasado. Añoraba la forma en que se levantó en armas en contra del chacal a través del plan de Guadalupe. Alababa los trabajos del constituyente del XVII, y no dejaba de mentar en todo momento a quien fuera su pesadilla de por vida, Francisco Villa. Encimismado en este despacho en el cual rara vez se dejaba colar la luz del día, el presidente Carranza pasaba horas pensando cómo salir del galimatías en que se había metido al postular como candidato oficial a la presidencia, al civil Ignacio Bonillas. De poco valía en estos momentos la voluntad de aquel hombre para impulsar una nueva constitución política, la carta magna que rubricó con esta pluma que conservo como un preciado trofeo de guerra. El presidente Carranza se sentía afligido y en cada uno de mis ladrillos se dejaba caer ese peso. Por aquellos días, se hablaba también del asesinato del general Emiliano Zapata y las miradas acusadoras volteaban hacia mí, donde decían, se refugiaba el artífice de la matanza de Chinameca. Eran tiempos de guerra y al pasar de los días los héroes se convertían en villanos y los villanos en mártires. El eco de aquellas palabras aún retumba en estos mismos muros, truena en la sillería y vitrinas de finas maderas, cala en los grandes espejos y en las lámparas de bronce. Ser museo hoy me permite revelarles ciertas intimidades de mi planta alta, que antes no me hubiera permitido. Esta es la habitación del matrimonio Aguilar Carranza que descubre, por ejemplo, al venustiano padre, el que llevaba a su hija Virginia al altar, el que cumple su papel social y cambia el cazador de ala ancha por un bombín. El cuarto contiguo, el de Julia Carranza, es pulcro y ordenado, y nos habla de esa personalidad casta y serena que distinguiera a la hija predilecta del presidente. En esta habitación, la más apacible, pude observar cómo Julia escondía el original del plan de Guadalupe en la pata izquierda de su cama, antes de salir huyendo hacia Veracruz. El despacho del jefe del ejército constitucionalista es el espejo fiel de la investidura de un militar de alto rango. Ordenados en extremos se encuentran sus papeles, y al centro, orgullosa de sus caracteres de acero inoxidable, se impone la vieja Oliver, que tecleara el original de la Constitución de 1917. Como ya mencioné, la familia Carranza llegó a habitarme el mes de noviembre de 1919. Apenas seis meses después, el 7 de mayo de 1920, los vi salir en procesión cargando con todo cuanto podían. Pienso que en parte, ese fue un error fatal. Fue los perrocarrileros que los llevarían a Veracruz. No podían ir muy a prisa con todo el peso de un gobierno y sus poderes encima. El plan de Agua Prieta, con el cual se levantaron los opositores al régimen de Carranza, llevó a cabo su cometido. La madrugada del 21 de mayo, el jacal donde descansaba Don Venustiano, en Tlaxcalantongo, Puebla, fue baleado al grito de ¡Viva Peláez! ¡Y viva Obregón! Cuando vi que traían de regreso el cuerpo del presidente Carranza, entendí el porqué de esos seis meses de aturdimiento. Venustiano, presentía su propia muerte. Se tuteaba con ella. Era el juego de la guerra y esta vez, él se convirtió en el blanco. En esta sala fueron velados los restos de Don Venustiano, y con el paso del tiempo, se hizo costumbre velar también a los legisladores que participaron en el Constituyente del 17. Fui donado a las hijas del presidente, pero entiendo que ninguna de ellas quisiera regresar al enorme vacío que dejó el padre asesinado. En 1942, Julia, me entregó para ser de mis paredes testigo y memoria de su progenitor. Con el paso del tiempo, he sido embajada y acervo constitucionalista, pero ahora, cada uno de mis espacios se ha consagrado a la vida y obra del caudillo de barba blanca. Del varón de cuatro ciénegas, pueden decirse muchas cosas. Hay quien hasta comenta que fue el último reformista porfiriano. Para mí, todo él sigue siendo un enigma. Siempre enfundado en esa chazarilla militar, observando los cuadros de Napoleón, de Juárez, de Madero y Washington. Aquí, entre sables que cuelgan de mis grandes techos, está enterrada el alma de un hombre, un constituyente atribulado por los pecados de guerra, quizá, sus propios pecados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!